¿Sí? ¿Dónde estamos? De playa, papá ¿Sí? ¡Sí! ¡Pedé! ¿Qué? ¡Pedé una ampolla! ¿Sí? ¿Dónde está la ampolla? ¿A tu pie? ¿No? ¿A tu pie? ¿Sí? ¿Y dónde están Helena y Pancho? ¡Está! ¿Se han ido? ¿No? ¡Pedé! ¡Pedé! ¿Qué? ¿Vieras Helena? No Solo tuve... ... 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 ¿Yo soy pequeñita? Sí ¿Tú me cuidas? Sí Vale ¡Hola, Pepe! ¡Hola! ¡Hola! ¿Me vas a dar la comida? Sí Ahora no vamos a ver fotos No vamos a ver fotos Apago la cámara Sí